Hola fotografinautas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy os vamos a hablar de Blackmagic porque tenemos aquí una nueva cámara que acaba de lanzar, la Blackmagic Cinema Camera 6K. Ya teníamos en el mercado una 6K, que en este caso era la versión Pro, la cual teníamos un sensor Super 35 y además teníamos una montura Canon EF. Al tener montura EF esa cámara, pues tenía un tamaño un poquito más grande que esta porque lo que tenía es esa bayoneta y necesitamos una distancia a flanco mayor. Ahora podríamos decir que tenemos lo equivalente a una cámara sin espejo pero además con un sensor Full Frame y esto creedme que es la principal novedad y lo que va a marcar la diferencia. Ahora esta nueva Cinema 6K, lo que nos va a permitir es grabar a 6000 x 4000 píxeles como ya teníamos pero una de las ventajas es tener ese sensor más grande en aspectos como por ejemplo la profundidad de campo la cual va a ser más llamativa y vamos a poder dar un look diferente a nuestros vídeos y otra es la posibilidad de subir mucho en cuanto a sensibilidad de ISO. Deciros que además esta nueva Blackmagic tiene un ISO Dual que es de 400 y de 3200. Esto nos va a permitir en condiciones de estudio, de muy buena iluminación, manejarnos con ISOs bajitos como puede ser el 400 y en caso de que queramos grabar exteriores o que tengamos unas condiciones de luz más difíciles podemos llegar hasta los 3200 gracias a ese ISO Dual manteniendo el ruido lo más bajo posible. En aquel caso de la 6K Pro os comentaba antes que teníamos la montura EF. Ahora Blackmagic ha cambiado directamente a la montura L. Esta montura L como ya sabéis es una alianza que es entre Leica, Panasonic a la que también se agregó después Sigma. Esto lo que nos sabe es un abanico de posibilidades muy grande porque podemos montar diferentes ópticas bien sea de un fabricante u otro y al tener ese cuerpo como os comentaba que ya sería como una cámara sin espejo porque la distancia a flanco es simplemente de 20 milímetros como podéis ver podemos utilizar adaptadores podemos montar un adaptador de montura L por ejemplo AF y seguir utilizando nuestras ópticas AF así que si sois usuarios de la 6K Pro que teníamos adicionalmente pues vais a poder seguir utilizando vuestras ópticas con un adaptador aprovechando las ventajas que tenemos con este sensor Full Frame que no solo nos va a dar como os decía el tema de poder llegar a ISOs más altos, de tener más profundidad de campo sino que también nos va a permitir otra cosa que es muy interesante en esta cámara que es sacarle más rendimiento, más partido a nuestras lentes anamórficas. La cámara tiene la posibilidad de grabación anamórfica 6.5 y además la propia cámara nos va a ofrecer la posibilidad de hacer el de squeeze que nos va a ofrecer directamente estirar el vídeo y que nos rodea con eso trabajado algo que tradicionalmente tenemos que hacer posteriormente. Los que no conozcáis mucho sobre las lentes anamórficas al final lo que hacen es comprimir la imagen la deforman, la estrechan mucho para luego estirarla y conseguir sacar un poquito más de imagen y además dar un look muy cinematográfico sobre todo al tema de altas luces, reflejos y ese flare muy característico que podemos ver en el cine. Ya os he dicho tres ventajas de tener ese sensor Full Frame pero tenemos una más. Al tener un sensor más grande con la misma resolución porque el modelo anterior también grababa 6K ahora tenemos un tamaño de píxel más grande y esto que nos va a ofrecer mayor rango dinámico. Eso nos va a permitir en esta nueva Blackmagic 6K llegar hasta los 13 pasos de rango dinámico. Y esto como os digo compaginado con esas sensibilidades muy altas lo que nos va a permitir es más calidad de imagen, más profundidad de luz, de color y eso va a hacer que tengamos unos archivos más grandes para poder trabajar con ellos. Deciros eso sí que en este caso no tenemos grabación en ProRes pero sí nos va a ofrecer la posibilidad de grabar en ese birro de Blackmagic a 12 bits tanto en la tarjeta CF Express que tenemos aquí, tenemos esta nueva CF Express como también a través de una salida SSD directamente a un disco duro. Que esta cámara nos permita grabar en resolución 6K no quiere decir que sea la única resolución que nos va a permitir. En función de la resolución también vamos a poder acceder a unas velocidades de diafragma u otras. La cámara tiene también una opción muy interesante dentro de ese Full Frame o dentro de ese 6K que podríamos decir cuando nosotros pensamos en un sensor Full Frame estamos trabajando por así decirlo con un sensor de foto, no con un sensor con el aspecto, con el ratio, con la proporción tradicional que tenemos en vídeo. En este caso es así, tenemos un sensor que es bastante cuadradito y la cámara nos va a permitir grabar en Open Gate. ¿Qué es esto de Open Gate? Pues que nos va a permitir grabar en 6K pero aprovechando todo el tamaño entero del sensor. Normalmente en vídeo utilizaríamos una fracción más estrechita y esto lo que nos va a permitir al tener todo ese bruto tan alto, tan ancho, tan cuadrado es luego poder reencuadrar, poder hacer algún recorte y poder elegir. Cuando grabamos en 6K en este Open Gate podemos grabar hasta 30 fotogramas por segundo y esa no es la única opción que nos va a dar la cámara en cuanto a grabación 6K porque puede ser que llegue el momento en el que no queramos grabar tanta información al tener más información vamos a tener archivos más grandes pues si queremos podemos bajar a un 6K de CI que podríamos decir que es la proporción cinema normal la proporción de vídeo que podemos encontrar en muchas cámaras hoy en día donde vamos a tener un tamaño de 6.000 píxeles aproximadamente por unos 3.200 píxeles y ahí también nos va a dar la posibilidad de grabar hasta 30 fotogramas por segundo en 6K. Si queremos grabar un poquito más rápido en velocidad de frames podemos hacerlo en 6K, eso sí, bajando a un aspecto de vídeo un poquito estrecho pues son 6.000 píxeles por 2.500 que es el 2.4 a 1 es un tamaño un poquito raro pero ahí sí que nos va a permitir llegar hasta los 60 fotogramas por contra, si queremos directamente también grabar en 4K o bajar directamente a 4K para no complicarnos la vida con el 6K podemos hacerlo dándonos la posibilidad de grabar en 4K de CI a 60 fotogramas por segundo y podemos seguir bajando si queremos también de resoluciones por si lo que buscamos es un por ejemplo un 2K también podemos bajar un poquito si queremos tener archivos más pequeñitos o queremos ampliar la autonomía que tenemos en nuestras tarjetas de memoria, discos duros, etc. En cuanto al cuerpo, Blackmagic ha trabajado en que sea un poquito más ligero combinando policarbonatos, fibra de carbono para conseguir reducir un poquito el peso pero lo cierto es que al tener un cuerpo ya más pequeñito por ese corte que hemos hecho en cuanto a la montura y la distancia de flanco que tenemos ya hemos ganado algo en el lateral podemos encontrar todas las salidas que son las salidas adicionales con un HDMI grande la salida directamente para monitorear el audio la entrada de micrófonos, aunque la cámara dispone de 4 micrófonos integrados y luego pues entradas que son más analógicas de audio por si queremos enchufar algún dispositivo que tengamos más orientado pues a la grabación de vídeo de cine profesional En cuanto al diseño de cuerpo encontramos el diseño tradicional de estas cámaras Blackmagic en el cual tenemos arriba una pequeña zapata que podemos desmontar para incorporar un visor esto nos va a permitir cuando estemos trabajando en campo por ejemplo pues evitar el reflejo de la pantalla y poder mirar directamente por el visor aunque deciros que la pantalla es una auténtica pasada tiene una pantalla enorme con la cual la verdad es que se hace muy fácil trabajar Otra de las ventajas de este diseño de cámaras que hace Blackmagic es que tenemos todo muy a mano podemos controlarla prácticamente no con un dedo porque tendríamos que tener un dedo muy largo para llegar a alguno de los botones pero sí que es cierto que todos los botones de la cámara que son personalizables que son configurables se encuentran todo en el lado derecho de la cámara En cuanto al diseño de cuerpo otra cosa que encontramos son tornillos en diferentes partes del cuerpo de la cámara y eso es algo muy apreciado en ese tipo de cámaras porque nos van a permitir montar diferentes accesorios tenemos en la parte superior esta tuerca que nos va a permitir montar un micro montar otro tipo de accesorio como puede ser un foco una pequeña zapata donde podemos introducir un visor electrónico que nos va a ayudar mucho a ver en condiciones de muy poca luz pero deciros que en combinación con esta pantalla que es enorme en la que se hace muy fácil trabajar pues será en pequeños casos en los que vayamos a necesitar ese tipo de salida a lo mejor es más práctico cuando estén disponibles una jaula con un visor con alguna especie de sombra o algo así Hablando de la alimentación de la cámara pues como no funciona con una batería que tenemos en la parte inferior que es una batería NP que es una NP-F570 la que no nos va a dar muchísima autonomía pero deciros que este tipo de cámaras las podemos alimentar directamente aquí en el lateral tenemos una entrada directamente de 12 voltios la cual pues podemos utilizar para estar trabajando constantemente con la cámara encendida ahora bien si queréis utilizarla pues en campo tirar de baterías es también otra posibilidad en cuanto a los menús de la cámara encontramos los tradicionales menús que tenemos en todas las cámaras de Blackmagic los cuales si estás acostumbrado a trabajar con ellas son bastante intuitivos y además una de las novedades que tiene en cuanto podríamos decir la parte de firmware de software de la cámara es que ahora también nos va a permitir grabar en formato vertical muchos pensáis bueno formato vertical simplemente es girar la cámara sí pero lo que va a hacer es grabar en el archivo que esa imagen ha sido tomada en vertical para no tener que luego estar girándola y además en cuanto nosotros lo ponemos en vertical encontramos una disposición vertical de la pantalla que nos va a facilitar mucho el uso porque vamos a poder monitorear pues los niveles de audio, el tiempo y las diferentes funciones porque esta cámara muchas de sus funciones son táctiles pues nos va a permitir controlarlo de forma mucho más intuitiva cuando estemos grabando en vertical en definitiva estamos hablando de una cámara que es una cámara para profesionales una cámara muy concebida para el cine que no dispone de estabilización de sensor en la que en este caso en diferencia con la Pro ya no tenemos filtros ND como consecuencia seguramente de esa reducción sobre todo en la parte de la bayoneta pero sin duda que estamos hablando de una cámara que nos va a dar una calidad de imagen excelente que sin duda alguna podríamos decir que es de cine en cuanto al precio de esta Blackmagic Cinema 6K pues se va a situar en un precio de 2.699 euros si queréis saber alguna cosilla más sobre ella disponibilidad y algo más de información justo en la descripción del vídeo y os dejamos el enlace como siempre a la tienda pero si tenéis alguna duda nos la podéis dejar como comentarios del vídeo y en la medida de la posible lo responderemos también recordaros que tenéis esos directos que hacemos semanales a través de la plataforma de Twitch donde también nos podéis hacer llegar vuestras dudas y como no, seguidnos a través de nuestras redes sociales nos vemos en el próximo ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!